Para una empresa familiar como Bellia Hotels International, llegar a los 60 años de edad siendo líder en la industria turística es realmente un privilegio. Han sido seis décadas en las que el grupo ha consolidado su presencia en más de 40 países, y hoy sigue creciendo de manera imparable. Un sueño que tuvo un joven llamado Gabriel Ascari-Julia en 1956, y que hoy perdura en la ilusión y el compromiso de más de 42.000 empleados en todo el mundo. Tenemos 60 años de historia, 60 años llenos de momentos inolvidables, de experiencias, de socios que nos han acompañado, de historias que nos han contado los clientes, que permanecen en nuestra cultura, que nos hacen rico, fuerte y listos. Para el próximo paso que tenemos que dar. Todo ello se materializa hoy en la apertura de esta nueva joya de la hotelería, el Gran Medía Palacio de los Duques. Un hotel que se convierte en el buque insignia del grupo, reflejando toda nuestra experiencia y conocimiento del negocio. Hay edificios que son mudos, hay edificios que chillan y hay edificios que cantan. Palacio de los Duques es un edificio que para mí canta. Canta a Velázquez, canta al Renacimiento, canta a Madrid. Es un ejemplo de lo que debe ser una reforma en un casco histórico como el de los Austrias de Madrid. Después de esta espectacular reforma, Gran Medía Palacio de los Duques abrió sus puertas, siendo desde el primer día miembro del Living Hotel of the World, la asociación de hoteles de lujo más exclusiva del mundo. El hotel tiene clara vocación de convertirse en el mejor hotel de Madrid y por supuesto en un referente en la hotelería europea. Para nosotros ha sido un reto, ha sido un orgullo recuperar para la ciudad de Madrid un edificio como es el antiguo Palacio de los Duques de Granada de Ega. Además, queremos seguir manteniendo y potenciando en la ciudad el turismo de lujo y el turismo exclusivo. Lo que más valoran nuestros clientes cuando vienen al hotel no son ni nuestras instalaciones ni lo bonito que ha quedado el hotel después de la reforma, es el alma y la pasión que ponemos en todo lo que hacemos, en cuidar todos los detalles para que disfruten de su estancia con nosotros. Melea es una empresa joven de 60 años. El que no tiene pasado, no tiene ninguna historia que contar. Y en la industria de la hospitalidad, las historias son muy importantes. Por ello, hoy les proponemos un viaje a través de la historia del Gran Melía Palacio de los Duques. Porque esta es nuestra historia. Este es nuestro legado. ¡Gracias! ¡Gracias!